Allá es poquillo La península antártica Ah pérdica, ah mira me puso de PC wey, que buena onda Y ahora no se que jugar wey A ver, yo voy a poner el mejor tanque y no voy a leer lloros del chat Ni un puto lloro voy a leer Ni uno, ni uno Ni uno Ni una wey Ni un puto llorolero Ay mei Este lugar es muy diferente Ay mei Ey, bobas a todos guapísimo Aqui Vegeta, 727 en el momento inyecto 3, 2, 1 Ahí empezó No, güey, ¿cómo crees? Voy a meter un hecho Ojo, voy a meter un hecho Voy a bajar los gráficos Esta mierda, güey Voy a ponerlo en mínimo Vamos a matar al soldado No tendría mucho caso Aunque sabes que luego sí Porque te pone como neblina de mierda Y luego no vean los jugadores, güey Sí, güey Bueno, es que también soy ciego, güey Ese es un punto, ¿no? O sea, creo que es más eso, ¿no, güey? Es más eso que el juego, güey No creo que sí, güey ¿Qué flip tienes que disparar? ¿Un soldado? ¿Un soldado? Tenemos otra aquí, creo Por acá a la izquierda Ay, güey, me empujó, güey Bueno, ¿van a revirlo? No creo, güey Güey, están curicur En la venta no los puedo matar Sí, ya vi Y luego el castro se doy arriba, güey Sí, estás puro Esos tanques se están mamando Ahorita que tenga mi ulti Ya me meto, güey Así de huevo Ahorita que ya me muera, güey Me metes ¡Mamir! ¡Pinche de puto, güey! Se fue Ya tengo mi ulti Voy a meter a mi madre Sí, güey, me metes ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, no ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Qué buena, no Dios mío, qué asco, de verdad Qué asco Sí me dio mucho asco eso, eh Yo pensé, la verdad no pensé que fuera a matar a nadie ¿A qué le iba a bajar los putos gráficos? A ver Por allá va uno, ya lo escuché Una vez va para arriba el soldado Ahí va Y me la moira ahora Media 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 Ah, ya me mataron Todo por mover a la puto gráficos Oh, oh No me carré, que caca Van a decir ¿Y para qué se les mueve esa media partida? ¿Qué te importa? No lo entendría Es que así es mejor, güey Así es mejor, güey ¡Ah, Mauricio! ¡Estoy moviendo, hijo de puta! ¡No te mueve! ¡Estoy moviéndole a los gnásicos, hijo! ¡Hijo de puta, güey! ¡Tank AFK! ¡Ya le posteo! ¡Tank AFK! ¡Report! ¡Report! ¡Qué poca madre, güey! O sea, no puedo ir un minuto a moverle los gráficos, güey Ah, no puede ir, así ya no puede ir Ni sabía que podía salir por acá, veo Tengo mi ulti y yo ¿Quién echó su ulti? ¿El de ese equipo? Sí Estoy capturando yo Sí Cae una atrás pero, ajá Ahora sí, ya ni trae calor Ay, no Están moviendo los gráficos, ¿eh? Jajajaja Co de puta Ah, lo puse medios porque estaban en altos No lo sé, mínimo O sea, no es que cambie mucho, güey Se sigue viendo la plastilina pero en HD, güey ¿Tampoco se cambia, güey? Si lo cambias en media partida, si se cambia, no es como en el... No, no, no se cambia No, te pides reiniciar Pero ahorita lo voy a reiniciar No creo, güey Ahorita, es más, justo ahora lo voy a reiniciar, güey Jajajaja Al lado, güey Oh, la verdad, ah, me abatieron un pecho Un abatido pecho Un pecho acá arriba, güey Ese pinche soldado, güey, lo único que hace es eso, güey, meterse de aquí Dice el chat ¿Cuánto fumas diario? Me fumo un kilo De... epazote De coca No, jajaja Ah, no, la coca no hace fumar Esa se bebe Yo no juzgo a nadie, güey, por lo que hace, güey Si se lo quieren fumar, pues ya es su pedo, güey Ah, yo sí juzgo, güey, la verdad Yo sí juzgo a la gente, güey Ese es su ídolo Ese es su ídolo Sí, 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 sí Mauricio, ¿Quién? ¿Quién? Hala, mi cuyo es Carmen instantáneo, güey Si, güey Vas a morir ahorita, güey De verdad Ah, soy un putazo, güey Y gritos, güey Jajajajajajaj ¿Cómo va, güey? Me metió un hecho tremendo a alguien, güey Ay Que me dejé de matar, no, el soldado, güey No, pero viene el puto diálogo de John Wick que le decía Ah, me mataron, güey No, 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 no Su esposa acaba de morir, algo así, güey Y le matas a su jodido perro, algo así, ¿no? Ajá Y tú le matas a su jodido perro Así es Así es Todo fue porque no le quiso vender su carro, ¿no? Ajá Exactamente Le pilló su carro y dijo ¿Por qué se va a vender mi carro, güey? Ajá Y le mató al perro Te voy tirando, este, ganas a lo pendejo, güey Rave a un yonka, casi no pasa Te está apuntando, güey, te está apuntando obviamente, güey No mames, ¿de qué me va a estar apuntando, güey? Este güey no sabe lo que es apuntar, güey JEP Todos los yonka rats, güey Nada más hacen esas cosas, güey Ah, mira Puta madre, güey Lo que me faltaba, un samuano, güey Ah, mira No mames Ya mata a la roca, güey Mate al soldado Nooo Ah, te mató la roca, güey Sí, güey Uh, no Chicos Ven, corren Kireko Si mamada, si a esa madre le pusieran la skin de la roca, güey Si le puso Había de la voz de la roca, ¿no? Había de la voz de la roca, ¿no? Ah, no sé, güey Yo diría que sí Ah, puta, ahí está, güey La skin de la roca, güey El tatuaje Ya tiene, ¿no? Es un pendejo, güey No Kireado tiene ulti, la esta vieja La soy yo Ya Ah, esto No mames, esto es un tiro, güey El foltero ¿Cuál es tu viejo favorito? Minecraft, güey Ah, hentai mister Ah, ese no es un juego, güey No, si puede que ahora, ¿no? Se llama, güey, hentai master Kireado, ulti El Buen amor Ah, man Ay, bueno, la torea al, vale Pero no, 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 no Tiraste ultima, ¿o? Si A la verga A la verga, eh Mauricio se sacó la pinga y la botó en la mesa y la partió Dos veces JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Esta bien que se quede ahí en su escudo wey Jejeje Y si De derecha derecha y yo F*** sí que guay Oh mam Uff Me ha atrello Ah, te reí ahora no ah se quito de bien Si wey Te quitó el muro Lo santo wey Vamos Mei, los héroes nunca mueren Here I go, here I go, lo malo de Mei, es que es súper lenta O sea, si tuviera algo así para ir más rápido, sería mejor Yo no les sabía que la película de 300 es la de Zack Snyder, wey Sí, wey Es que es lo único bueno que... Creo que sí, congele al magua Pártelo a su madre, ay no, 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 no No, 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 no Partí, no juego Ay, el puto... yanja, wey, raro No Pues es que... ya no Bueno Ah, es que falta un poquito, wey Bueno, saca la Moira Pero ya nada más ahorita que... Saca la Moira nada más, no? Ya Ahorita los empuja, wey, sigue Ya Onde? Voy a poner Orizakari Oriza... Pendejuan, ¿no? GG Pendejuan Hijo de puta, de pronto saca la jugada Algo y mierda es este No mamas Palabra Yo lo dejé en ti Y no sé ni como se murieron